La Paz Una pregunta indecente ¿Usted no puede comentar acerca de su esposo, su marido? ¿A él le gustaba que usted cantara? ¿Que ponía gavo? Si, ponía gavo La jodía puño La jodía puño Ella me dijo que ya le gustaba A él le gustaba sus traguitos ¡Ah! Eso es lo que hay que hablar Eso es lo que hay que decir Guarinacu ¿Usted recuerda que a todo el mundo le gustaba el chandel en este pueblo? Si, ¿le gustaba? La demorera que yo, los tosía Mandaba cogía la caja El tambor Y salíamos el puerto Ahí poníamos el chambolo Y ahí se levantaba Ellos Le equipaban Si, si yo le levantaba para allá Pero cuando se levantaba No llevaban a nadie No se llevaban a nadie me fuiste y me dejaste ya que se la limpia no la quiere tener a quien le escucho eso a quien le escucho ese verso usted yo creo que el chandel no debe morir de que esta tradición esta tradición debe seguir con la nueva generacion si señor porque que otro ritmo recuerda usted que se bailaba en aquella época aparte del chandel en la misma baile si en el mismo baile solamente chandel y 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 como se aprendían los versos eso era inspiraciones del momento o ya los repetían los cantadores era pura vieja no había cantadores no no había cantadores no había cantadores el chandel era que un baile un jolgorio un ritmo bailes cantados así le llamaban en aquella época bailes cantados como se hacía un chandel se reunían los músicos o había ron velas y todas esas cosas llegaban ellos con los tambores a tocar el tambor y la tambora y 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 oiga pero citalaigua viejo tenía tradición de indígena este ritmo es ternario es como si fuera seis octavos esto es de negro eso yo será que esto nació aquí o será que esto nació por allá en alto del rosario esto nació aquí este sí nació aquí era mi papá era tamborero bailadora y ahí se agarraba uno y bailaba ella más le hacía como tradición de herencia cada uno lo tocó con maíz y le agarraba las azules el abuelo de aquí era zangolero usó algo de generación en género se tocaban y y porque los versos hacen referencia por aquí me voy metiendo como raíz de y y y el coro como decía o sea era un solo un verso un pregón y había coro y o sea que el coro repetía si el coro siempre repite la primera estrofa que canta que dice el cantante ese es el coro todo el tiempo ella comienza y lo que ella comienza cantando uno lo repite enseguida y ese se convierte en el coro y ella va expirando ella va expirando y el coro es el mismo de la primera estrofa que ella dijo hasta que ella se cansa y dice pas pues hasta que ella se cansa o sea desde que empieza ella cantando y coro hasta el fin no hay ahí solo ni hay nada sino claro que no ahora como esta emprestando y eso pues ya no dice pascual ya no dice pascual sino que ya termina el disco no dice pascual porque pascual esta uno en pascual el 25 de noviembre hasta el 6 de enero es pascual ya después de la temporada ya no dice pascual porque ya son presentaciones ah ya 25 de noviembre al 25 de enero al 6 de enero al día de reyes esa es la temporada de navidad pero lo que hay que saber es que sea el no